La familia fue hallada inconsciente en su casa de Calle Álvarez, Condarco de las Heras. El matrimonio, los tres hijos, un bebé de siete meses, dos niños de tres y cuatro años. Fueron trasladados al hospital, recuperaron la conciencia, fueron dados de alta, pero, como decía Gisela, creemos oportuno recordar siempre la precaución que hay que tener para evitar la intoxicación con monóxido de carbono. Escuchamos al director del hospital. Se le hicieron los primeros auxilios, quedaron en observación, en la sala de observación que tenemos aquí en la guardia del hospital, durante dos o tres horas aproximadamente, donde se le hicieron análisis complementarios y oxigenoterapia, que es la primera medida, y por suerte no hubo que lamentar ninguna víctima y toda la familia se fue asintomática.